Es bueno y es importante el congelamiento de precios, pero lo que pasa es que el congelamiento viene a las personas, a nosotros los que damos la venta final, no se van directamente a los que nos proveen, porque no se van a los productores de huevo, a los productores de pollo, a las empacadoras, a las procesadoras a donde están, las personas que nos venden el ganado a nosotros también, ahí deberían de ir a preguntar a qué precio nos están dando a nosotros, porque la verdad que nosotros vendemos de acuerdo a lo que compramos, no estamos siendo usureros en aprovecharnos de la población. Es bien difícil, bien difícil con esto del huevo más que todo. Nosotros estamos comprando el huevo más caro de acuerdo a lo que tiene el precio, la regulación de precios. Nosotros estamos comprando el huevo como 17 lempiras más caro que el precio que nos están queriendo obligar a que vendamos. A veces no se ponen a pensar que también el cliente cuando viene al mercado viene exigiendo precio, calidad y bonito producto. Aquí se le da gusto al cliente, a lo que el cliente exige, así se le vende al cliente. No se le vende lo que nosotros queremos, porque tratamos a darle el consentimiento a lo que el cliente paga. A veces es bien difícil con esta situación de control de precio. Me parece que ellos tienen que irse más a fondo, ser más profesionales a la hora de hacer estos estudios o es que han tomado estos estudios de años anteriores. No sé, yo no hayo ni qué hacer con esta situación porque se nos está poniendo bien difícil.